En Hamburgo también por acá, el saludo yo voy a especial Dice Para la gente de Ciudad Juana, el saludo yo voy a especial Y dice Me vas a extrañar Vean para la gente De la Albia Vas a extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslizan Tocando tu cuerpo me vas a llorar Siempre Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu recuerdo Se queda conmigo Si se la sabe Fuerte dice Por favor De la muerte tu vida Más fuerte dice Aunque maldigas Sentido No, no No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se disfraje de pasión Si pudiera dedicarte Esta canción Esta canción Esas notas que me salen Del corazón Si en mí estuviera Tal marcha atrás Y no haber tenido Y no haber tenido Y no haber tenido Conmigo Si con estas notas Se calmará tu dolor Y tanto más que le hice A mi corazón Si no fuera suficiente Para volver a empezar Esta día 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 Quiero regresar Donde tú Te cuentes Escuchar Esta canción Quiero que la llame Dentro De tu corazón Puede ser muy tarde Para volver A empezar Y tu gato Y a ver Si te Dejala Estar Esta es Mi llave De la Reconciliación Déjame Entrar En esa Llamita De amor Si no fuera suficiente Para volver A empezar Me gustaría Dejarlo Y ni Te Quiero regresar Venga bonito Vaya Con todos los enamorados Y esto que en verdad Estoy Lujo de amor No te ves de la Tierra Lanzarme Que ser o no es culpable de tu pena Si existe una razón para juzgarme Procurarme, lo sé, si será Acepto que ballenas con las gotas Más loca a ti que es el hombre perfecto Ya sé que en los pasados no saltanosas Y tus caricias calcinándome en silencio Hoy que el amor se fue Vivimos en un mundo diferente Más nos parecemos frente a frente Todo es triste y huele a soledad Y es que el amor se va Y es que hay tu corazón que lo comprenda Que el ritmo no encontró la indiferencia La misma que nos marca hoy el final Que el final Vete a la luz Ok, Vicente, vamos a hacer una breve pausa Ahorita regresamos, no se vayan a mover Regresamos, te quedo con la dicta de buena música Saludos, saludos para Estrella, guapísima Muchos saludotes, un abrazo Claro que sí, mi gente, una breve pausa Regresamos, mi gente, vamos a hacer una breve pausa Por ahí Ahorita regresamos con más, con más Para enviar más de la copia de la comarca lagunera No se vayan, mi gente, una breve pausa Y regresa desde la comarca lagunera No se vayan Se quedan con los buenos amigos de Superbandón Pobreza Más música esta noche No se vayan de la comarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!